Wow Estate atento J.Danny en el micrófono Me quieren robar mi luz Pero a ese paso vas a terminar en un ataúd Mejor cuida a tu novia La tengo vestida de colegiala como la derecha Tuve un traje, rima y caos Espero que estén preparados Extract 2 Siguiente a otras ponchao Va a caer tu ego como Pacquiao Nocquiao Hey yo, hey yo, hey yo Rapeo desde que tengo memoria Tuvo el cantón Canto lo que quiero Hasta reggaetón Que el autotune me lo pasen por los huevos Tengo al tune y voy contra los que yo quiero En esta mierda nunca fui tan pandillero Pero sabes si te metes conmigo Sabes que contra ti voy solo No necesito de mi crew Me la rifo solo Sigo pegando honrones Como baby rude anda, dímelo tú Me vale verga lo que digas Yo haciendo dinero y tu en cuenta regresiva Game over, soy el player one Game over, soy el player one El mejor del game Game over, wey Este juego está hackeado Tú estás retronado Mira como lo hago yo Correando con este flow, mamá Otraje, rima y caos Espero que estén preparados El siguiente a otra Chao Rompo el cantón Reviento la bocina Y canto hasta reggaetón Espero que estén preparados Porque traje rima y caos El siguiente a otra Chao Tú sigues cambiando Que este juego está hackeado Tu radar está hackeado A hackeado A hackeado Pegando honrones Como baby rude Baby rude Baby lunes a lunes Lunes Soy el player one Motherfucker I'm the motherfucking plane one Wow